Yo me llamo Yelice y tengo 10 años. Aquí hay algunos problemas, como por ejemplo el tiroteo, los robos, la violencia. Y a pesar de todo lo que se vive, queremos seguir viviendo acá, porque realmente son más los momentos buenos que los malos, y esos momentos buenos vienen a través del deporte, de la diversión y todo lo que hacemos. Encontramos en el deporte, en el fútbol, una oportunidad para enseñarle valores y cosas a los niños. Para enseñarles que hay cosas más allá de la violencia, si podemos ser lo que nosotros queremos ser y cumplir con ese proyecto de vida. Y nuestro lema es como vivir y morir sin fronteras. Y poder mostrarle al mundo que a pesar de todo esto vamos con una actitud positiva queriendo conquistar el mundo. Cuando yo juego fútbol me lo paso bien, me divierto, me olvido de los problemas, de lo que pasa aquí en el barrio, me llega esperanza. Gracias. Gracias.